que se ha dado el primer paso, además de que Miguel Ángel ha tenido muchos muchos escollos y obstáculos y por fin las cosas se le están dando y los necesitamos a él. Vamos ahora con el señor Fabián Palomino de Delfast Producciones que también se dirigirá a ustedes y les dará unas palabras. Buenas noches a todas las personas que asistieron a este lanzamiento en sexto de cine corto del occidente colombiano. Muchos se preguntarán primero que todo quién es Fabián Palomino y quién es Delfast Producciones. Delfast Producciones nace y aquí yo quiero darle este agradecimiento al público, darse gracias a la iniciativa de Máser Ponte, de ver que yo tenía este talento de la televisión, de editar programas, de editar los videos como tal. Luego al principio yo era que como una manera empírica, luego ya en el año pasado me capacité, hice cursos en la ciudad de Ibagué, en la ciudad de Bogotá y allí nace la empresa, nace Versus Producciones con el fin de dar la mano a las personas que, o sea, en este momento es dar la mano a los artistas que en este momento no tienen los recursos necesarios para poder hacer sus ediciones como tal. Yo me vinculé a este proyecto como tal, desde hace mucho tiempo Miguel me había hablado, al principio yo como tal no le creía porque pues para hacer esta clase de eventos es, tiene que hacer mucho tiempo, mucha plata, mucha dedicación, muchas puertas se cierran, muchas puertas se abren, como le decía a Ferneri ahora. Y pues bueno, por lo menos ya, el ver en este momentico que ya dimos el primer paso, de que ya dimos el lanzamiento, de que ya hemos trabajado, ya hemos trabajado en conjunto, de que las empresas que patrocinan, que estén allí en el pendón, creyeron en nosotros, es para uno lo llena de una satisfacción saber de que el arte es vivo, si el arte está vivo aquí en Palmira. Desafortunadamente decir que uno va a hacer arte es sinónimo de ser pago y eso no es así. El estigma de un artista simplemente es creer que tienes, o sea, poner un pedazo de tele y vender artesanías en la calle, eso es un artista, eso no es así. Aquí hay mucho talento y con estos festivales nosotros lo que queremos, o con este festival, igual este no va a ser el único, queremos sacar adelante a esta gente, que la gente crea en nosotros, que sientan que este es un apoyo y que este es el pilar para poder que crezcan como personas.